Hola a todos vamos a utilizar este tutorial para explicarles como iniciar sesión en la plataforma virtual del programa de educación inclusiva del departamento de Nariño lo mismo como cambiar sus datos personales entonces ingresamos a nuestro navegador web navegador de internet ingresamos a la dirección edoinclusiva.org damos un enter en nuestro sitio web del programa departamental de educación inclusiva al lado derecho encontramos un banner acerca del diplomado que está en este momento vigente hacemos un clic se abre nueva ventana con esta dirección edoinclusiva.org que es la dirección de la plataforma virtual de educación inclusiva en la sección de la izquierda donde dice entrar podemos escribir el nombre de usuario y contraseña lo mismo que en la parte superior este nombre de usuario fue enviado a cada uno de sus correos lo mismo la contraseña para cuestión de tutorial vamos a utilizar el nombre de usuario de uno de los tutores de sanamarcarita parra voy a utilizar el nombre de usuario de ella y su contraseña una vez escrito los dos datos damos clic en entrar para saber si he ingresado hay que percatarse si en la parte superior ya aparece mi foto o al menos el nombre de mi usuario es posible que la foto para los que están ingresando por primera vez no aparezca es porque no la han subido no han cambiado este elemento en el perfil personal tenga presente también que se abre una ventana adicional como esta pequeña que estoy moviendo acá se refiere a una ventana de contactos que ya se debe tener en el futuro con estudiantes y otros docentes en la cual me indica entre otras que mensajes tengo de ellos este usuario ejemplo no tiene nada simplemente está aquí está fuera de línea este usuario está fuera de línea pero entre paréntesis me aparece que tiene un correo electrónico si yo le doy clic se me abre la ventana donde me aparece el correo electrónico o el mensaje que me ha enviado puedo estas ventanas cerrarlas puedo mirar aquí hay otra persona con otro mensaje que ya el usuario Ana Margarita por el cual ingresamos puede revisar posteriormente por ahora nuestro tutorial está basado en cómo ingresar ya he ingresado lo que debo hacer a continuación es actualizar la información personal esto es muy importante tanto para los tutores que ingresan por primera vez como para los que ya lo habían hecho en veces anteriores y deben actualizar su información entonces damos clic en actualizar información aquí me aparece la información personal todos los ítems que están en rojo y con asterisco son obligatorios esto quiere decir que no se puede dejar ninguna de estas casillas vacías verifico que mis nombres estén correctos verifico que mi correo electrónico sea correcto porque en él voy a recibir o a través de él voy a recibir toda la información de los estudiantes y los otros docentes de los demás módulos en la parte central encuentro como una especie de editor de texto aquí puedo cambiar todos los datos de mi perfil profesional utilizando márgenes negrillas alineaciones tipos de letra color etcétera incluso utilizar imágenes si deseo en la parte de abajo si verifico hay una opción que dice examinar al darle clic me permite buscar en mi computadora alguna de las imágenes que yo tuviera escaneada o digitalizada anteriormente con anticipación y poderla colocar como mi foto personal para toda la plataforma esa fotografía adicional debe tener un nombre o un pie de foto para saber de qué se trata la foto entonces hay que colocarla en este caso la foto tiene que ver con el nombre del usuario que es Ana Margarita un poco más abajo están algunos datos como cuáles son sus intereses personales esto es como para compartirlo con los estudiantes finalmente los otros datos personales son de suma importancia para las instituciones que conforman el convenio en este diplomado como son el Instituto Departamental de Salud de Nariño la institución universitaria SESMAC y por ende la Secretaría de Educación a través del programa de Educación Inclusiva de Nariño y son la dirección por favor el teléfono fijo si lo tuvieren el celular a qué institución educativa pertenecen o entidad en caso de que sea un ente de control o un ente gubernamental o empresa y su cargo que desempeña una vez que han llenado toda la información le dan clic en actualizar información personal y su información se visualizará de esta manera ya tenemos nuestra imagen nuestro contenido central referente a mi perfil profesional que es lo que las demás personas que pertenezcan a la plataforma estudiantes y docentes van a leer sobre mí mis datos personales y aquí está un listado de cursos a los cuales yo pertenezco ya sea como estudiante o como docente en este caso Margarita pues está siendo tutora de todos estos módulos incluyendo el módulo de educación inclusiva número 3 que lo miraremos un poco más tarde también puede tener la opción de cambiar la contraseña yo pudiera cambiar la contraseña entonces doy clic en cambiar la contraseña me pide la contraseña actual voy a escribirla escribo una contraseña nueva la repito nuevamente la contraseña nueva y le doy clic en guardar cambios me dice pueden salir advertencias sobre que debo tener al menos un dígito o sea un número incluido entonces le voy a agregar un número el número 1 al final como para darle solidez a mi contraseña le doy nuevamente guardar cambios y me aparece el mensaje que la contraseña ha cambiado por lo tanto ya puedo darle en continuar y nuevamente ya estoy en mi información esto significa que yo he cambiado la contraseña ya tengo aquí todo actualizado por ahora este es el tutorial inicial solo vamos a cambiar iniciar sesión y cambiar el perfil posteriormente les explicaré como trabajar ya en los cursos respectivos no olviden que al finalizar es importante salir de la sesión este vínculo lo encuentran en la parte inferior a veces lo encuentran en la parte de arriba en este momento solo está en la parte inferior hacemos clic y salimos de sesión y salimos de sesión